Yo no puedo vivir Tan distante de ti Eres tú la ideal Somos tal para cual Yo te necesito como el aire que respiro Como huella en el camino Como arena cubra Te necesito Como lleno a las estrellas Y me quedo en el frío Yo te necesito como pétalo azul rosa Como besos a su boca Como el bar a su sal Te necesito Todos varios pasajeros y luchas conmigo Y procuro saber Que te esperas en mí Lo que pidas te doy Para hacerte feliz Pero yo No puedo vivir Separado de ti Eres tú la ideal Somos tal para cual Yo te necesito como el aire que respiro Como huella en el camino Como arena cubra Te necesito Todos van y pasajeros y luchas conmigo Yo te necesito como pétalo azul rosa Como besos a su boca Como el bar a su sal Te necesito Todos van y pasajeros y luchas conmigo Ya ves Ya ves Vivo enamorado De tu boca bella De tus ojos tiernos De azucenas Ya ves Tan ilusionado Que hasta el sol se alegras Y celebras bien Si me das tu corazón Yo te necesito como el aire que respiro Como huella en el camino Como arena dura Te necesito Te necesito Todos van y pasajeros y luchas conmigo Yo te necesito como pétalo azul rosa Como besos a su boca Como el mar a su sal Te necesito Todos van y pasajeros y luchas conmigo Yo te necesito Te necesito Yo te necesito Yo te necesito Te necesito Yo te necesito Yo te necesito Como el cielo Las estrellas y libero el frío Yo te necesito como pétalo azul rosa Como besos a su boca Como el mar a su sal Te necesito Todos van y pasajeros y luchas conmigo Todos van y pasajeros y luchas conmigo Los vasos Gracias. Todos van y pasajeros y nos das conmigo.